San Martín de Castañeda, espejo de soledades El lago recogeda desde antes del hombre y se queda Soñando en la santa calma del cielo de las alturas En que se sumen Honduras de anegarse pobre el alma Men Rodríguez Aguilucho, de Sanabria el Alarrota El cotarro no alborota para cobrarse el conducho Campanario sumergido de Valverde de Lucena Toque de agonía eterna bajo el caudal del olvido La historia para el sendero de San Bernardo la vida Retorna y todo se olvida lo que no fuera primero Hay Valverde de Lucenae del lago de Sanabria No hay leyenda que de cabría de sacarte a luz moderna Se quejan vano tu bronce en las noches de San Juan Tus hornos dieron su pan, la historia está en su bonce Servir de pasto a las truchas es a un muerto amargo trago Se muere arriba de la gorilla de nuestras luchas Servir de pasto a las truchas es a un muerto amargo trago Se muere arriba de la gorilla de nuestras luchas Se muere arriba de la gorilla de nuestras luchas Se muere arriba de la gorilla de nuestras luchas ¡Gracias!